Deseas invitar al compositor de la cumbia cristiana tu iglesia para cantar y predicar Por eso estoy aquí ahora de pie, de que el mundo me han ofrecido dinero como usted no tiene idea Y me le han ofrecido cuando yo no he tenido ni un 5 en mi bolsa Y he dicho esta palabra, no, yo sigo a Cristo Aprovecha que no te ganen, hay fechas disponibles Contáctalo al 229-4009-243 Ezequiel, el Cheque León